Este ciclista es José Velio Silva, de 21 años. Participará por tres días en la clásica Perla del Fonse, carrera que recorrerá poblaciones como San Gil, Piedecuesta y Aratoca. La competencia que va a participar va a ser en la Perla del Fonse, en San Gil, van a ser 5, 6 y 7 de octubre. Vamos a tener un recorrido desde la primera etapa de 128 kilómetros desde Barbosa hasta San Gil. El segundo día va a ser una contrarreloj individual de aproximadamente 17 kilómetros y el tercer día empieza de pie, cuesta, otra vez con el regreso a San Gil. El deportista barranqueño participará en este evento de forma independiente. He venido preparando individualmente, entrenando, con la alimentación muy importante y los descansos sobre todo, entrenando diario, con disciplina y con el apoyo de los que me han ayudado. He participado en varias clásicas, me he destacado bien, aunque he estado cerca de los podios y me ha gustado, pero es una de las carreras que asisto, que van a ser de tres días en la primera. Sobrepeso, según el deportista, lo llevó a encontrar en el ciclismo la mejor opción para mejorar su estado de salud y luego de varios años, la disciplina literalmente lo atrapó. Empecé a montar cicla con el apoyo de mi papá por un problema de sobrepeso y me quedó gustando, empecé a ser más competitivo y empecé a ir a participar a eventos grandes. En esta competencia han participado ciclistas como Nairo Quintana y José Serpa. Gracias. 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 Gracias.